Bueno, buenas tardes Un gran saludo para todos los amigos Y les quiero que quede un tema Agradeciéndoles siempre La amistad Que es lo más importante Que tenemos en la vida Un abrazo enorme para todos Y feliz día de hoy Tú eres el hermano del alma Realmente el amigo En todo camino Y por nada está siempre Conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes almas de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos un luz Monento Y tú no cambiaste Por fuerte Que vuelvan los tiempos Es tu corazón Y la casa De puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto Que no eres incierta ¡Vamos! En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Como este Buscamos a quien nos ayuden Con todas las anillas Y aquella palabra De fuerza y de fe Que me ha dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo En el alma En toda jornada Sonrisa y abrazo Objetivo A cada llegada Me dices verdades Tan grande Con feces abiertas Tú eres realmente El más cierto Que no eres incierta No preciso ni decir Todo esto que te digo De los buenos y sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo De los buenos y sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo De los buenos y sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo De los buenos y sentir De los buenos y sentir Que yo tengo muchos amigos Feliz día para todos Un abrazo